CertiCámara es confianza total en el mundo digital. Identifique con quien interactúa en un sistema de información. Sitios web y transacciones en línea seguros son sinónimo de confianza. Implementando mecanismos electrónicos elimina el uso de papel, haciendo que su empresa ahorre costos y sea más eficiente, competitiva y responsable con el medio ambiente. CertiCámara es su tercero de confianza idóneo y un aliado para brindarle asesoría en el uso de medios electrónicos. Todos los servicios de CertiCámara se integran a los sistemas de su organización para que su día a día sea más fácil. Seguridad, eficiencia e innovación. CertiCámara. Más confianza. Menos riesgos.